El amor bueno, el buen amor no hace daño. No todo dolor tiene el mismo fondo. No todo sufrimiento es de la misma calidad. Hay sufrimientos que son parte de la vida, que incluso son parte de lo bello y hermoso y maravilloso de la vida y que aunque duelan y hagan sufrir, son parte esencial del vivir. Por ejemplo, el dolor de nacer. Nacer cuesta, nacer duele. El parto de un niño es doloroso. El dolor de crecer. No sé si recuerdan una serie norteamericana de comedias en televisión que había en los años finales de los 70s creo y comienzos de los 80s que tenía un título muy llamativo, ¿Cómo duele crecer? Crecer no es fácil. Crecer duele. Aprendemos a caminar con dolor, aprendemos a correr con dolor. Alguno de ustedes alguna vez, después de venir del médico, el médico le ha dicho, señor, señora, joven, jovencita, tiene que hacer ejercicio. Entonces, usted se inscribe en un gimnasio. ¿Cómo te levantas al día siguiente de la primera sesión del gimnasio? Adolorida, adolorido. ¿Y por qué? Porque no habías hecho ejercicio antes. Y sin embargo, después de un mes de ejercicio, después de dos meses de ejercicio, te vas a sentir súper bien, vas a estar más saludable, con mejores niveles de triglicéridos, de colesterol, el médico te va a premiar, usted está muy juiciosa, usted lo está haciendo muy bien, mire, tiene menos grasa, bla, bla, bla. Y sin embargo, al día siguiente de la primera sesión, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, qué agujetas! ¡Ay, no! ¡Ay, es que me duele hasta cuando me río! No necesariamente el dolor es malo. El dolor, el dolor viene con la vida. Así pues, hay un dolor que viene con la vida y que por ende viene también con el amor. Pues el amor es parte de la vida. No existe el amor sin dolor porque no existe la vida sin dolor. Y el amor es parte de la vida. Y la vida es parte del amor. Siempre queda una parte de dolor en el amor. No le pidan al amor que nunca traiga algo de dolor porque siempre trae algo. ¿Cómo se siente una madre cuando ve a su bebé ahogándose porque no puede sencillamente respirar? Una madre siente una angustia inmensa. ¿Ustedes se imaginan cómo sería una madre que ve que su bebé se pone morado y no puede respirar y ¡ay, como yo soy de las que amo sin dolor! No, se siente dolor, se siente angustia, se siente urgencia, se le da un golpe al niño y cuando el niño vuelve a respirar se descansa. Pero ya unas lágrimas corren por los ojos de la madre. Estuvo a punto de perder lo más valioso de su vida. Claro, sufrimos cuando vemos sufrir a un ser amado. Sufrimos porque amamos a ese ser amado. Si no lo amáramos, no sufriríamos. ¿Y entonces qué? Que nos encontremos con nuestra hermana enferma y le digamos ¡ay, mija, problema suyo! Usted verá a ver qué hace. Yo como vivo sin dolor. Yo sí. Yo fui a una conferencia una mañana en el Pablo Tobón Uribe y me mentalicé. ¡Zas! Yo no vuelvo a sufrir por nadie. No, no. Hay una parte de sufrimiento. Es más, hay una parte de sufrimiento que es necesario para que la otra persona se sienta amada. No hay nada que a uno lo haga sentir más amado que ver que el amigo siente como propias mis lágrimas y como suyos mi sufrimiento. Entonces es cuando uno dice ese amigo es un amigo, ese hermano es realmente un hermano. ¿Sí? Hay una parte del amor que siempre trae dolor. En cambio, hay otro tipo de dolor que es un dolor causado con intención, no hace parte de la vida. Es una de más de. Es como un anexo. Es como una añadidura. Ah, eso no venía en el paquete de la vida. Es un dolor que deberíamos más bien llamar daño. Se hace daño. Y uno puede hacer daño a los otros o se puede hacer daño a sí mismo. Y no es lo mismo el daño que el dolor. Porque el dolor es algo que puede venir con la vida y que no hay más remedio que vivirlo. Porque la vida tiene dolor. Porque nuestra piel tiene dolor. Porque nuestro cuerpo tiene dolor. Porque en nuestra alma hay dolor. Pero hay otra cosa diferente que es hacerte daño yo a ti. Hacerte daño con mis comentarios. Hacerte daño con mis actitudes. Hacerme daño yo a mí mismo con lo que pienso de mí o con lo que hago conmigo. Hacer daño a otras personas. Esto es diferente. Esto nos lleva a una realidad distinta. El amor verdadero no hace daño. El amor verdadero puede tener dolor porque el dolor es parte de la vida. Pero el amor verdadero ni se hace daño ni hace daño con el deseo de hacer daño. Fíjense, con el deseo de hacer daño. Porque a veces para sanarte te tengo que poner una inyección. ¡Ah! Y tú puedes pensar que eso es daño pero es por tu bien, evidentemente. Eso es distinto. El amor verdadero no hace daño con el objetivo consciente o inconsciente de hacer daño. El amor puede causar evidentemente algún día algún tipo de dolor pero el amor no disfruta de hacer sufrir al otro ni de producir agobio en el otro. Lo que suele hacer daño es un amor que no es verdaderamente amor. Puede parecer amor. Es que el lío con el amor el lío con el amor es que nosotros deberíamos tener palabras distintas. A veces las intentamos manejar. Antes se manejaba simplemente la palabra novio ahora hay más ahora hay amigobio amigos con beneficios tinieblo traga traga maluca existen otras otras palabras y aunque parezcan que son solo palabras las palabras aclaran y las palabras aclaran ¿por qué? Porque me permite saber qué puedo esperar de una relación. No es lo mismo lo que yo espero de un amor del alma de un amor verdadero que lo que espero de una traga maluca que yo sé que no me conviene y que la otra persona sabe que no le conviene. Ya de entrada traga maluca debe ser maluco. Ya de entrada yo cuadrado o cuadrada con un tinieblo pues la cosa debe estar como oscura. Después hombre no te llame la atención que te peguen una mordida vampiresca si te metiste con una con una criatura de la noche. Que ojo hay gente que le fascinan los tinieblos. Yo no sé por qué los tinieblos la gente negativa a veces tiene mejor cartel que la gente positiva. Yo se los digo muchas veces a los jovencitos cuando les doy una charla sobre esto. Usted lleva donde unas muchachas usted lleva donde unas muchachas un muchachito bien lindo hace todas las tareas va ganando todas las materias gafufito todo 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 pues comprometidito respetuoso con la mamá bien vestido camiseta botonadita y todo él no va mostrando el pelo en el pecho ni nada no lleva el pantalón caído mostrando mostrando Calvin Klein no no él lleva bien vestidito bien hormadito y tal no les gusta en cambio llega el man así entonces que severa que mamita bien o que y ese las desbarata no pues y después Steven me hizo sufrir pues claro boba desde que llegó le veía la cara de sicario nada más en la esquina si camina como sicario habla como sicario lleva pistola de sicario es sicario pero no las peladas creen que si camina como sicario habla como sicario fuma como sicario mete como sicario va a ser el amor de mi vida mi príncipe azul si azul la abuelita de Tarzán las buenas personas no no las buenas personas les va más mal imagínense les cuento yo un problema mía les cuento yo llegan las niñas lindas y me saludan ay usted es el padre Juan Jaime si mucho gusto ay mi abuelita se muere por usted yo con una gana que muera por mi mi hija usted que está más querida pero estoy pensando volveme tinieblo poneme un penacho acá bien horroroso cambiar el caminado bajame los calzones yo no puedo mostrar Calvin Klein pero que aquí llega Arturo Calle o algo por el estilo a ver porque todos mendozan las abuelas lo que produce dolor dolor brutal no es el amor lo que produce dolor dolor brutal es el mal amor un amor que ha escalado en su calidad un amor que ha profundizado en sus valores un amor generoso y humilde sufre por lo que sufrimos todos los seres humanos pero no fabrica sufrimiento no hace daño por hacer daño porque el amor verdadero no hace daño no hace daño no hace daño no hace daño lo que produce dolor